Gloria ya es una profesionista, el debate guamuchil, Sinaloa, Gloria Raquel León León presidió una agradable celebración por haber tenido la dicha de culminar su licenciada médico familiar. El ameno convivio estuvo organizado por sus padres Pedro Luis León Cuevas y Gloria Raquel León Soto. Familiares y amigos de la festejada arribaron a la celebración con lindos obsequios para ella, a su hermano Pedro Antonio la consintió en cada momento de la fiesta, Gloria Raquel recibió muchas muestras de cariño de parte de sus familiares y amigos que la acompañaron, fotos, Matías Rodríguez, el debate en esta nota.